El mal tiempo dificulta la recuperación de los cuerpos de los militares en zona rural de Valdivia, donde fue la tragedia en medio de un campo minado. Un soldado de Yarumal está entre los asesinados. El sargento segundo Diego Armando Marín López, comandante de un pelotón de más de 30 hombres dedicados a combatir la delincuencia en Antioquia, fue asesinado en un enfrentamiento contra el Clan del Golfo. El militar guió a sus hombres en operaciones para hacer frente a esa organización criminal. Sin embargo, durante uno de los operativos, el grupo se encontró con un campo minado instalado por una comisión conformada por delincuentes del ELN y disidencias de las FARC. Es un área donde lamentablemente e históricamente se han presentado situaciones similares a las de ayer, confrontaciones con estos grupos armados que elinquen en esa jurisdicción por economías ilícitas, reclutamiento, etc. Y es una zona quebrada. En este momento tenemos condiciones meteorológicas bastante lamentables. El tiempo nos ayuda muchísimo para poder extraer nuestros soldados. El sargento Marín López era de Yarumal y llevaba 15 años de servicio en el ejército. La institución militar denunció que este trágico suceso constituye una clara violación al derecho internacional humanitario. Es una flagrante violación al derecho internacional humanitario por dos características especiales. Primero, porque era un área preparada, cuando se dice preparada es que ya está todo previsto. Y segundo, por el empleo de artefactos explosivos improvisados. Y le sumaría una tercera, que se hace en un área por donde transitan pobladores de la región, niños, ancianos, mujeres. Otros cuatro militares resultaron heridos y trasladados a un centro asistencial en Caucasia. Pues bien, vamos a analizar lo que tiene que ver con los incumplimientos de cese al fuego. Por lo menos, revisemos desde el primero de enero de este año hasta la fecha. Ya van a ver ustedes los datos en este momento en pantalla aquí en Teleantioquia Noticias de la una de la tarde. Miren ustedes, solamente en el departamento de Antioquia, en lo corrido del año, se han presentado 40 violaciones al cese al fuego en este departamento. Si lo miramos, tenemos dos subregiones puntualmente. Estamos hablando del nordeste antioqueño y también del Bajo Cauca, especialmente municipios como Segovia, Remedios. Y si hablamos del Bajo Cauca, el Bagre principalmente. En ese territorio hace presencia estructuras delincuenciales como el ELN, disidencias de las FARC y también el Clan del Golfo. Si revisamos en este caso, por ejemplo, tres situaciones puntuales. Hablamos del asesinato de seis soldados en Valdivia, con lo que abrimos esta emisión de Teleantioquia. Dos líderes sociales fueron secuestrados por el ELN en el municipio de Remedios. Y recordarán ustedes también el secuestro y retención ilegal de 20 personas. Esto en el sector conocido como Rancho Quemado, especialmente en el nordeste antioqueño. Estamos hablando del municipio de Segovia. Toda esta información la entrega precisamente la gobernación de este departamento. Hablamos que la gobernación en las últimas horas y diferentes gremios del departamento rechazaron el asesinato de seis soldados en Valdivia. Hicieron un llamado puntual a acabar con los diálogos de paz con algunas guerrillas. Todos los detalles con Felipe Osorio, quien nos atiende en este momento. Felipe, adelante con la información. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Y es que la petición que hace el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al gobierno nacional es contundente que saquen al departamento de Antioquia de los diálogos entre la nación y algunas guerrillas. Y por eso insistimos al gobierno nacional que, por favor, Antioquia lo saque del cese al fuego. Eso no ha hecho más que agravar las condiciones de inseguridad y orden público en nuestro departamento. Lo de ayer es lamentable y eso enrarece mucho más el ambiente, además la pérdida de vida. Seis militares que perdieron la vida, seis de nuestros soldados, que lamentamos y expresamos nuestra solidaridad. De esta situación que enluta el departamento de Antioquia, el reporte es de seis soldados asesinados, cuatro resultaron heridos y tres revisen gravedad. Hemos detectado momentos en que se disfrazan y cambian sus distintivos para evitar la confrontación con la fuerza pública. No es posible que estemos hablando de un proceso de paz donde la guerrilla está más activa que nunca en la historia de Colombia. Colombia necesita generar unas condiciones de seguridad para realmente tener ese avance en progreso, desarrollo económico y social. Esta situación sin duda generó rechazo entre varios gremios y líderes en el departamento de Antioquia. Compañeros, continúen ustedes con más en Teleantioquia Noticias.